Música Bienvenidos a los resultados de Superastro del viernes 16 de febrero del 2024 Con Superastro tienes 3 oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo Astro Sol Y el número ganador es 9 0 7 9 Signo Cáncer Astroluna Y el número ganador es 3 4 0 6 1 Signo Capricornio ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores Felicitaciones a todos los ganadores A continuación otros resultados jaros En Gracias por ver el video.